Los peinos, la verán, la cantadora Relegados a las noches, y los huevos, los pobres La pregonción de la verán, el peinco, el peinco Y va a Panamá, a mi cabeza, a visitar a su madre Desde donde me he nacido, la pinaño, el peinco Me gusta el peinco, y se me abrió un poquito Pero en esta tarde, a la noche, se le corta un poquito Y se me abrió un poquito Y se me abrió un poquito La pregonción de la verán, el peinco, el peinco, el peinco Y se me abrió un poquito, el peinco, el peinco, el peinco, el peinco Y se me abrió un poquito Y se me abrió un poquito ¡Ay, que no les podrá! ¡Pues hay un grato que no le voy a bajar! ¡Cuánto y cuento el brazo! ¡Con el brazo del grado! ¡Este ambiente en brazos! ¡Esta en mi corazón! ¡Cantando los brazos! ¡Llejando en su libre estado! ¡Este ambiente en su libre estado! ¡Pues hay un grato que no les podrá!